Comienza para Goeta Junior Vamos a hacer esto en un círculo Y luego vamos por acá Así Ahí Una línea recta por aquí Ahí vamos Comenzamos acá nuestra primera ceja Que va hacia acá arriba Así Nuestro ojo Ahí Nuestro ojo así Nuestra mejilla por aquí Nuestra entreceja Que está por aquí Y para acá nuestro Otro ojo Esta ceja Así Ojo así Y ahí Mejilla así Y mira hacia el frente Lo hacemos en la nariz Perfilada Pero no tan grande Así para que se vea de niño Y la sonrisa Y la sonrisa Detalle, ahí está Para comenzarnos Nuestro Goeta Así Así Ahí Y bajamos Por acá Por acá Ahí 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 Aquí es más circular Increíble Por acá 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 Así. Ahí está. Es nuestro cabello. Cerca arriba. Así. Ahí ya está. Aquí está. Es nuestro bebé Junior. Muy flaquito. Ahí está. Ahí está. Chao. 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 Chao.